Saluda a ella a la cámara. ¿Qué es esta niña? Candela. Es Candela, la cliente más joven del mundo, que le vamos a poner los pendientes. Candelita, con 10 meses. Saluda a la cámara, Candela. Hola. Hola, buenas tardes. Está ahí la pobre que no sabe lo que le vamos a hacer. Espera. Joan, ¿estás nervioso? ¿Cuántos chicles tienes ahí en la boca? 300. 300. Vamos a por el primero. A ver cómo se nos pone la Candelita. A ver si llora, si no llora. A ver qué valiente es. No, no. Uy, uy. A ver, a ver. A ver, que os gusta mucho el lápiz. Vale. Muy bien. Qué valiente es, Candela. ¿Viste? Es que campeón es. Yo lo he hecho un poquito como una ratita, pero un poquito de nada. Candelita, saluda a la cámara. Vamos a variar un poquito. Al poner el arroz, que siempre llora un poquito, porque se va a dar un poquito de esfuerzo, así. ¡Hala! A ver. ¡A ver, guapa! A ver. ¿No ves? ¿No ves? Que os gusta el lápiz mucho, que no sé yo. ¿Eh? Vamos a por el otro. Ya se quedó medio dormidita. A ver. Mira, enfócalo ahí. Ahí tenemos uno. Vamos a por el otro. No va a salir... No va a combustible Spielberg para hacer películas, ¿eh? Vamos, Candelita, por el otro. Vamos. Uno, dos... Y tres. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala! ¡Lista! A ver. Un poquito de mates, así. ¡Hala! 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 ¡Lista! A ver, vamos a saludarla.